Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? En el Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno español salió al frente de las críticas de la oposición y de su homólogo argentino, quien tildó de corrupta a Begoña Gómez. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este miércoles que su esposa Begoña Gómez es una profesional honesta en respuesta a los ataques de la oposición y del presidente argentino Javier Milei, que la tildó de corrupta desatando una crisis diplomática. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable y mi gobierno es un gobierno limpio, dijo Sánchez en una sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. El presidente de la República de Argentina, Javier Milei, criticó duramente la decisión de su homólogo español, Pedro Sánchez, de retirar a la embajadora en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, calificándolo de disparate típico de un socialista fatalmente arrogante y predijo que Sánchez se convertirá en el hazmerreír de todo el mundo por la payasada que está haciendo. Por otro lado, la prensa española se mostró muy molesta por este acontecimiento, refiriéndose a México también. ¿Pero qué coño tiene el presidente de Argentina? El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, anunció este martes que su país decidió retirar de forma definitiva a su embajadora en Buenos Aires. Esto es un duro golpe para Argentina. Es que no os fijáis que Milei está acabando con Argentina. Y me duele decirlo. Como español, Argentina es hermana de España y Milei se está cargando a todo un país. Si os fijáis, México también le corto la mano y luego, luego estáis pidiendo perdón a México. Es una puta locura, tío. Argentina tiene de enemigos públicos a México y a España. El presidente intensificó sus críticas hacia Pedro Sánchez, vinculándolo con el kirchnerismo y cuestionando duramente su gestión. Los socialistas son capaces de hacer cualquier cosa, expresó, señalando la creciente tensión diplomática con España. Además, Milei sugirió a Sánchez que consiga un buen abogado para su esposa, Begoña Gómez, a quien indirectamente llamó corrupta. Se sintió aludido, lo cual es su problema. Era una afirmación que no contenía nombres. A partir de ahí, él ha creado una escalada diplomática sin sentido, declaró en una entrevista con el N+. Milei también criticó la postura de Sánchez, acusándolo de actuar como si él fuera el Estado. E. El ministro de Relaciones Exteriores de España advirtió que este es un caso único. No existen precedentes de un jefe de Estado que viaje a la capital de otro país para insultar a sus instituciones y para hacer una injerencia flagrante en los asuntos internos. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.